Y viste que lo decíamos, arranca diciembre, uno piensa en las fiestas, llega Navidad, llega Año Nuevo, el pan dulce debe estar sobre la mesa, pero vos decís, yo quiero una opción saludable, una opción que no me haga engordar, que pueda comer, que disfrute y al mismo tiempo cumpla con esta tradición, pero me cuide, no me afecte a mi salud, por eso estamos con trocitos saludables con Janet, que nos trae estas opciones, ¿cómo andas Janet? Bienvenida. Hola, muchas gracias, buen día. Qué rico lo que se ve, impresionante que tenemos un pancito de Navidad, un budín, los alfajores que son integrales, todo esto puede ir en los box, te he traído como una puesta en escena de lo que va dentro de los box navideños que estamos ofreciendo, que tenés varias opciones, tenés desde box minis, que tenés el pan dulce mini con garra piñada, que esa la hacemos nosotros, son con maní y azúcar moscado. Bien. Bueno, y puede ir un mini budín también, así que bueno, tenés como varias opciones para elegir de acuerdo al bolsillo también, eso está bueno. Estuve bien lo que dije de esto de, quiero cumplir con los rituales, con las tradiciones, pero me quiero cuidar. Exacto. Tienes que recurrir a vos entonces. Entonces, exacto, la idea es, nosotros tenemos opciones integrales, semi integrales, como para quien va queriendo hacer el proceso, ¿no? De cambiar un poco el hábito, empezar a acostumbrar al paladar, a comer más saludable, que es rico también. Y bueno, obviamente un poco con el tema de la tradición, que bueno, uno está acostumbrado al pan dulce con las frutas, con los frutos secos. Así que bueno, un poco acompañando de esa tradición. Bien, me dijiste que tenés combos. ¿Estos ya están determinados? Sí. O por ejemplo, alguien te llama y te digo, mira Janet, quiero un alfacorcito, sumame un pancito, o sea, ¿lo podemos ir armando? Exacto, me ha pasado. Tenemos tres combos, desde el mini, el simple y el más grande. Y también tenés la opción de decir, no, solamente quiero el pancito dulce pequeño. Bien. Va con la tarjetita y bueno, eso te sirve para dejar un presente en cualquier caso, o sea, tu compañero, bueno, en casa, una familia, así que. Perfecto. ¿Qué es lo que más sale? Y el pancito dulce. El pan. Tienes el mini pancito dulce, el de medio y bueno, y si no, el otro que es el de 250 gramos también. ¿Desde cuándo lo vienen trabajando ustedes? Porque viste que uno, ayer preguntaban, ¿cuándo marca Navidad o Año Nuevo o el comienzo de la fiesta y de la celebración? Cuando aparecen los panes dulces sobre, en este caso, las góndolas en los supermercados. Imagino que ustedes también con anticipación. Sí, sí, ya los clientes nos pedían desde el principio de noviembre, ya como se huele el olorcito a pan dulce y bueno, entonces la gente empieza a pedirlo, a preguntarnos si ya tenemos. Muy bien. El tema de, por ejemplo, acá veo harina. ¿Con qué harina se realiza? ¿Cómo lo hacen? ¿Es por encargue también? Sí, sí, todo es por pedido. También tenemos combos semanales, aparte de lo que es opciones navideñas. Además, tenés combos semanales donde tenemos variedad de productos, nos manejamos por WhatsApp, pueden hacernos el pedido por ahí, le enviamos el catálogo y todos los días en la tarde hacemos envíos. Muy bien. Y mirá cómo llega con este packaging re bonito, o sea, para un regalo. Exacto. O sea, porque vos decís, bueno, me voy a mimar yo, me compro mi pancito, qué sé yo, voy en ese fin de semana largo, aprovecho. Pero también tenés estas opciones para quedar súper bien, ponerlos en el pie del arbolito, te va a quedar un regalo espectacular. Y te cuento algo, mañana estoy en una feria, la feria Andarte, que la organiza la institución Andarte, donde van a estar organizando varios emprendedores, van a estar allí. Y bueno, vamos a estar de 6 de la tarde a 12 en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Jueves, entonces. Mañana, jueves. Mañana, para que se puedan anticipar, ir a buscar el pancito, algún regalito para armar el viernes el arbolito. Sí, no hay que esperar al 24, uno arranca desde temprano con todas estas cosas ricas, deliciosas. Me dijeron acá hay una compulsa, Ruli, Juan, Alevaca, ¿quién se queda con el pan dulce, con los zafajorcitos? Yo no sé, chicos, no la voy a poner en ese compromiso. Yo creo que me corresponde. Y sí. Como conductor invitado me corresponde. ¿Qué dices? Sí, toda la producción acá me dicen por la cucaracha que sí. Sí, sí, sí. Avalan mi teoría, así que, bobe, no te quiero poner una presión, Janet, pero la producción me apoya en esto. Está bien. Un equipo hermoso que me dice que sí, que me lo merezco. Muy bien, te vamos a dejar algo para que pruebes. Ay, espectacular, gracias. Janet, ¿cómo hace la gente? Para contactarte, ahí tienen el número, pero redes sociales. Sí, estamos en Instagram, como trocito con zeta, trocito saludable. También me pueden mandar mensajes por ahí o por el WhatsApp. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer y, mira, me llevaría todo. Qué rico, qué rico. Muchas gracias. Gracias. Yo camino hasta el centro del estudio porque sí, señora, sí, señor, no todo en la vida es conducción, no todo en la vida es fácil, no, no, hay que sacrificarse. A mí Karina me dijo, mira, te vas a sacrificar por el equipo, le dije, dale, una vez más, ya está. Así que una mancha más al tigre, ¿qué le va a hacer? Pero me va a acompañar alguien que realmente sabe. Porque yo dije, no, Karina, yo no puedo dar clase. A esta altura de mi vida no estoy, no estoy para dar clase todavía. Por eso la recibimos ella, que la tiene clarísima. Dice que me va a hacer bailar, me va a hacer mover en esta mañana. Imagino que a ustedes también del otro lado, Eli Chacón. Hola, Eli, bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, una genia. ¿Cómo andás? Bien, todo lindo acá. ¿De verdad que me vas a hacer bailar? Sí, es verdad, por supuesto. Bueno, el compromiso es a mí y a todos los que están del otro lado. ¿Qué vamos a hacer, Eli? Mira, le pasé varios temitas a Bani, así que no sé con qué me va a sorprender. Veamos. Zumba. Yo soy instructora en ritmo, así que lo que ponga lo bailamos. ¿Cuál es el ritmo que más sale, por ejemplo? Y, mira, me gustan mucho los brasileros. Ajá. Me gusta, no sé, el reggaetón, me gusta el cuarteto, o sea, como que es muy variado. Yo soy team reggaetón. Bueno, entonces le metemos un reggaetón a Ibáne. Dale, como quieras, yo te sigo. Empezamos, si te parece. Sí, dale. Vamos, querido Gaby, con la música. No hay tiempo para perder porque queremos entrar en ritmo. A ver. Mira, mira, mueve cintura ahí. Eso. A un lado, al otro. Coordinemos. Uno, dos, ahí está. Eso. Ahí está. Eso. Sigo. Dos. Ojo que se viene un cambio acá, ¿eh? Dale. Besito. Perfecto. Ahí está. Son dos. Y tu cuerpito. ¡Eh! Tiene el pecero. Perfecto. ¡Eh! Una más. Cuerpito. Ya empezamos en contramano, Rosalía. Y sigo. Mira ahora, mira. Uno, dos, tres, me voy. Bien. Dos, tres, me voy. Uno, dos, tres. ¡Eh! Uno, dos. Sigo, mira. Uno, dos, tres. ¡Eh! Bien. Va. Voy muy rápido, vos decímelo. No, perfecto. Mira ahora. ¡Eh! Dos, tres, cuatro. Tres, cambios. Muy bien. Una más. Va. Un, dos, tres. Cambio. ¡Eh! Muy bien. ¡Era! Un, dos, tres. ¡Aba! Muy bien. ¡Va! ¡Va! Un, dos. ¡Esta! Ahora que tiembla. Y primero. ¡E! ¡E! ¡Va! ¡Va! Una más, dale. ¡Beso! ¡Beso y cuerpo! ¡E! ¡Y me quedo! ¡Va! 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 Y seis. ¡Un, dos, tres! ¡Me voy! ¡Un, dos, tres! Eli, contame. ¿A dónde das clases? ¿Sabes que no doy clases? ¿No das clases? No. ¿No? ¿Y aquel que te quiera contactar? ¿Qué dice? Mira la profe. ¿Qué hago de todo un poco? De todo un poco. En realidad mi fuerte es la cartelería, imprenta. Todo. Merchandising. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¿Cómo seguimos ahora? Ahora seguimos con energía. Con energía. ¿Habrá algún mensajito de parte de la gente al número? Pero esa es mi número. No, chicos. ¿Cómo que me dice que se fueron con Karina? Deben estar del otro lado. Merchandising. Tengo trailer publicitario. Mira, entonces contacto. 264-481-3002. Exactamente. Mira, cartelería, imprenta, de todos los formatos. Trabajo mucho al gobierno. Sí. Me presento mucho en las compulsas, visitaciones. Muy bien. Esto es un hobby que me apasiona y me gusta mucho. Y mira, cartelería para los municipales de Rausen. Sí. Así que bueno. Acá toda la producción me dice que Eli también ve clases. ¿Por qué no está dando clases Eli? Es que no puedo con todo. No tenés tiempo. No tengo tiempo. Yo tomo como hobby. Voy a las clases de Karina. Voy a las clases, no sé, del Palomar, que soy socia. Sí. Si me piden así que se emplace algo, lo hago. Bien. Pero más que eso no. Pero más que eso no. ¿Te parece que damos otra más? Yo quedé inspirado. Uf. Vamos. Seguimos. Dale. Mira, mira. Ahí. Mira, mueve cintura. Ahí. Un beso en la otra. Dale. Esa. Mira. Beso en la boca. Sí. Paz. Paz. Y vuelvo. Y vuelvo. Dale. B. Dale. Hey. Hey. Y arriba de las manitos. Y palma. Pac. Pac. Y tac. 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 Esa. Bien. Y la bolsa. Muy bien. Está buenísimo. Es que para el bolito también está, te digo. Nada. Boba, bailando. Arriba. Palma. Palma. Hey. Tac, tac, tac. Arriba. Palma. Palma. Hey. ¿Qué hacen hacer, ah? A mí me ponen acá, no sé, por carisma. Karina, volvé. Por carisma. ¿A dónde? Sí. Va. Arriba. Arriba. Pedialo. Pac. Y tac. Tac, tac. Arriba. Dale, vale. Dale. Hey. Hey. Quiero ver. Salto, salto, salto. Vamos todas las señoras en la casa. Dale, vamos arriba. Aquellos que se están levantando a esta hora. Dale. Jesús Seguín también que está entrando. Sofía. Atrás. Par. ¿Te imaginas que ayer se durmieron conmigo y ahora amanecen conmigo, eh? ¿Quién pudiera? Ay, guapo. ¿En serio? Primero ahí. Son dos. Es. Uno, dos. Abro, abro. Y me voy para allá, mirá. Eh. Muy bien, Paco. Estaba de primera, eh. Vamos por otro lado. Vamos. Mirá, qué bien, chicos. Lo más coordinado es el momento, eh. Abro. Ahí. Pa. Uno, dos, tres, eh. Uh, uh, uh. Muy bien. Y sigue. No sé si seguimos. Seguimos con él. Sí, dale. Vamos. Una más, dale. Ya te tiene que salir solo, eh. Este me tiene que salir. Ya te tiene que salir, dale. Sí. Atrás. Muy bien. Mientras me quedo practicando, claro, solo me da perfecto el tema. El problema sos vos, él. ¿Por qué? Porque yo estoy muy coordinada. ¿Sí? Muy coordinada. No pasa nada. Lo importante es poner actitud y disfrutar la música. Hay que poner actitud, hay que disfrutar la música. Nos vamos a un breve corte. Anda practicando. Si dijiste, uy, me levanté de la cama con energía. Claro. La vi a él y en la pantalla. Bueno, quedate porque... Y ahí te levantás y pones ahí. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!